Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos 24 a 30. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró, fue a buscarlo y se echó a sus pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tiene razón, Señor. Pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? El ejemplo de un perrillo le hace sacar a Jesús una curación, una sanación, un exorcismo. ¿Pero por qué? Porque le ponen la comparación a aquella mujer. Mujer, no molestes, que mira que están en la mesa los mejores manjares. Pero ella dice, sí, Señor, pero es que el perrillo también come de lo que le tiran los demás, de lo que le dan. Por favor, tú me puedes dar la grandeza de tu amor. Esa humildad, entonces, traspasó el corazón de Jesús. Y por eso dice el Evangelio, al llegar a casa, encontró en la casa, encontró a la niña sanada, curada. El demonio la había dejado. El Señor espera tu humildad, mi humildad. El Señor espera, entonces, que nosotros sintamos que debemos ser humildes, que no debemos esperar todo ya, de repente, y que todo se me ha dado, sino que también aprenda que yo debo recibir con humildad lo que me corresponde y que aún de lo que viene de los otros, todo ello para mí me puede ayudar a ser mejor. Sí, sí. Hay personas, por ejemplo, que para comulgar no reciben que porque es el diácono el que está dando la comunión. Y yo pregunto, ¿y no acaba de decir Jesús que de las migajas también se alimentan? ¿Acaso no aprobó Jesús aquello que dijo la mujer? Por eso, lo que me dé el diácono es nada más ni nada menos. Y lo mismo que me da el presbítero, la comunión santa que viene de manos y el Señor me la da como parte de su herencia, de su amor. Señor, que yo aprenda la humildad, la sencillez y la alegría de acercarme a ti. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.